Yopal Empresarial, ciudad-región con río, joven, justa y todos trabajando. Les queremos extender un cordial y afectuoso saludo de parte de la Administración Municipal y queremos solicitarles el acompañamiento a las 8 de la mañana en el honorable Consejo Municipal para que participen en el debate en plenaria del proyecto por el cual se armoniza el presupuesto de la vigencia 2016 con el Plan de Desarrollo del Municipio de Yopal. Este proyecto es de suma importancia para atender todas las necesidades que tiene el municipio por eso solicitamos a todos los ciudadanos, a los empresarios, a todos los contratistas, a los estudiantes a todas las personas que tienen que ver con la ejecución de los recursos del municipio para que nos acompañen y nos apoyen en este debate en el Consejo Municipal. Muchísimas gracias. 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 Gracias.